Hola macho seductor, ¿cómo estás? Te habla Andrés Sorraca, director del blog Como-ConquistarUnaMujer.com En el video de hoy veremos consejos para los tímidos ¿Cómo obtener las agallas para obtener esa cita? ¿Dónde se consiguen las agallas para invitar a salir una chica? Dímelo, ¿dónde la consigues? No importa cuán tímido seas, la confianza es un músculo y todo el mundo puede trabajarlo Te mostraré cómo conseguir esas agallas que te faltan para concretar, para concertar una cita Pero primero es necesario que hagas una cosa Deshazte de tu miedo al rechazo Sí, a veces tu cerebro puede interponerse en el camino de tu éxito Si piensas en el futuro, lo único que lograrás es sabotear toda tu estima y confianza Piensa en ello, si tus pensamientos sobre el futuro fueran positivos No tendrías ningún problema de confianza, ¿verdad? El pensar en el futuro no hará nada salvo que aumentar tu miedo al rechazo El miedo al rechazo es la razón número uno por la cual los hombres son rechazados Los hombres tímidos temen hablar con las mujeres porque temen al rechazo Pero es necesario comprender que incluso los hombres más guapos del mundo han sido rechazados por lo menos una vez en su vida Los hombres que son rechazados constantemente también son los que más tienen citas Cada vez que una nueva chica te rechace, dolerá menos que la anterior La parte divertida es que una vez que no le temas al rechazo, no serás rechazado Recuerda, tus sentimientos y creencias afectan tu lenguaje corporal Y la forma en que las mujeres te perciben Una vez que tu miedo al rechazo se haya ido Toda la ansiedad se habrá ido con él Las mujeres te percibirán como un hombre más atractivo y diferente Solo porque mostrarás más confianza en tus movimientos Así que obligate a interactuar con tanta gente como sea posible Comienza con personas con las que no te sientas tan ansioso Y cambia lentamente, da pasos pequeños Bien, cada éxito que tengas, no importa cuán pequeño sea Te va a ayudar a construir la confianza que te convertirá en un imán de chicas Toma una clase de actuación u oratoria Una vez más te repito, la confianza es un músculo que necesitas ejercitar Tomar clases de oratoria o lecciones de actuación Te ayudarán a mejorar tu confianza En un entorno seguro y controlado Saldrás de tu zona de confort gradualmente Además, hay una gran cantidad de mujeres ardientes en este tipo de cursos Tendrás algo que compartir con ellas Incluso antes de conocerlas Supón que la chica ya está interesada en ti Algo que te recomiendo hacer O mejor dicho, pensar Es suponer que la chica ya está interesada en ti Asume que una mujer está atraída hacia ti Y tu lenguaje corporal enviará todas las señales correctas Además, si crees que ella se siente atraída por ti Acercarse a ella será una tarea fácil La mayoría de los profesores de citas Utilizan afirmaciones Pero he encontrado una mejor manera Encuentra evidencia de la idea que deseas implantar en tu inconsciente Y engaña a tu mente para creer que es verdad Lo repito Encuentra evidencia de la idea que deseas implantar en tu inconsciente Y engaña a tu mente para creer que es verdad Vamos a un ejemplo Vamos a un ejemplo Mira Si una chica que te gusta te dice hola Exagera la evidencia de una manera positiva Y dite a ti mismo Le gusto O Ella es tan obvia Si macho Engaña a tu inconsciente Engáñalo El hecho de que una chica te diga hola Puede no significar nada Pero Si implantas en tu inconsciente La idea de que ella está loca por ti Créeme macho Tu lenguaje corporal va a enviar Todas las señales correctas Y mostrará la confianza que realmente la atraerá hacia ti Hazlo un par de veces Y como te dije al principio Deshazte de tu miedo al rechazo Mientras más practiques esto que te di aquí al final Más lograrás esa empatía con las mujeres Más vas a lograr que ellas realmente se sientan atraídas a ti Ok Por lo tanto si quieres conocer más secretos todavía Sobre chicas Sobre saber lo que las excita Entonces dale click aquí abajo Ese enlace que ves en la descripción del video Y suscríbete con nosotros Solo tienes que Como te dije hacer click aquí Poner tu nombre y tu correo E inmediatamente Entrarás a un mundo Donde va a cambiar La forma en que atraes Y te relacionas con las mujeres para siempre Tengo muchas sorpresas para ti Una vez te suscribas Ok Por tu éxito conquistando a las chicas más hermosas Se despide tu amigo Andrés Sorraca De como guión conquistaronamujer.com Dale click aquí abajo al enlace Y te veo del otro lado Ok Chao La, 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 la La, la, la La, la, la Gracias por ver el video.